El día de ayer efectivos de la división toxicomanía de nuestra unidad regional quinta en momentos que se encontraban realizando patrullajes preventivos pudieron observar y esto cerca de la cantera Doamalal, esto en el barrio 1º de mayo de nuestra ciudad a un vehículo marca Renault, modelo Duster de color oscuro en el momento de procederse a su identificación se trataba del conductor de ciudadano identificado como César con domicilio en nuestra ciudad en el momento que se procede a la apertura de los bultos que se encontraban al interior del rodado y en presencia de los testigos de actuación pudieron observar que se hallaban 24 cajas de soldadores como así también más de 20 repuestos de cajas automáticas para el vehículo marca Sprinter por ello se procede al secuestro de estos elementos, fueron puestos a disposición de la justicia federal conforme al aval aduanero, estos insumos alcanzarían alrededor de más de 400 mil pesos quiero aclarar y cabe recordar que no hace mucho tiempo en ese mismo lugar se procedió al secuestro de un gran cargamento millonario prácticamente de juguetes, mercadería sin el correspondiente aval que también fue parte de investigaciones que se llevaron adelante por parte de efectivo la división de investigaciones de nuestra unidad regional